¡Bienvenido! No muerdas la mano que te dan ¡Aler! ¡A no ver! ¡Cocan volver! Descubriste el fuego para facilitar tu vida Y ahora lo usas para encabezar Marchas de guerra Abuso del poder de mentir Tunes y a manera de jugar Hacia un siglo Controle en este mundo Por tu mar Hacia el fin Te conquistas perpetradas Por el mar De antes y te siento Te ocupas de una miseria Que en mil mil hermanos Vía, 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 vía Tantos alegrías Que la era comunicacional Y no logran acercarnos Totalmente bien Y no logran acercarnos Y no logran acercarnos Por el mar Y no logran acercarnos Y no logran acercarnos De tu mar Si es verdad Que nada es imposible Con el mar Y no logran acercarnos Y no logran acercarnos Y no logran acercarnos Y no logran acercarnos Te ocupas de una miseria Y no logran acercarnos Gracias.